buenas amigos amigas de x team que tal hoy os voy a hablar de una noticia que hemos recibido de un lanzamiento del nuevo terminal de este en este caso de la marca blublo que ya conoceréis algunos por otros modelos como son el blublo x6 y actualmente hemos hecho una review del blublo x 550 un terminal con la mayor batería del mercado unos 5.300 miliamperios bien pues hemos recibido noticias de que va a sacar un nuevo terminal que va a ser por lo visto el buque insignia de la marca ya veréis luego las especificaciones que son rumores todavía no se sabe bien cierto cómo va a ser pero por ahí por ahí andan los tiros y os dejo ahora con el vídeo promocional que os va a encantar y y y y y y y y bueno pues esto os ha parecido el vídeo la verdad que promete este terminal os habéis fijado en varios detalles por una parte tenemos una curvatura de la parte trasera vale no es parecido a la del galaxy s6 pero el s6 lo tiene en la parte delantera en este caso lo vamos a tener en la parte trasera es muy parecido al diseño del xiaomi mi note el de 57 pulgadas en este caso es el mismo diseño parecido con unos bordes un chasis de aluminio metalizado en unos acabados premium además la parte trasera va a ser de cristal que por los otros rumores que hay el diseño de la parte trasera va a ser muy parecido al del elephone s2 no sé si os acordáis de ese diseño tipo diamante así súper bonito y bien lo que tenemos es en este terminal en una pantalla de 5 pulgadas que como dice el vídeo va a ser según ellos el mejor terminal de 5 pulgadas y la verdad que conociendo las especificaciones que ahora os voy a contar la verdad que promete pues bien el seguimos con la pantalla pues va a tener una resolución de full hd de 1920 x 1080 con una densidad de 440 puntos además va a traer también una cámara delantera de 5 megapíxel en cuanto a la batería va a ser de 4000 miliamperios todavía hay rumores otros dicen que va a ser de 3000 bueno pues entre 3000 y 4000 miliamperios en almacenamiento va a ser de 32 gigas en la versión básica bueno la única versión ya que luego trae la posibilidad de ampliarle la memoria mediante una tarjeta micro sd en potencia en hardware en lo que va a traer el terminal dentro va a ser un mediatek helio 10 es un 8 núcleos es el 67 95 y con una velocidad de micro a de 2.2 gigahercios o sea va a volar además va a traer una memoria ram de 4 gigas por lo que estáis viendo es va a ser un terminal un pepino va a ser un terminal de los mejores de este año y esperemos que salga muy pronto pero vamos a seguir hablando en cuanto a la gráfica va a traer una power vr de g6200 además en la cámara de trasera va a ser de 20 megapíxeles y va a ser firmada parece ser por sony con el sensor exmor 214 además va a grabar en cámara lenta con unos 120 frames por segundo en cuanto a conectividad de redes pues va a traer todas las redes 2g 3g 4g implementando también las últimas bandas a las 800 que actualmente hemos conocido la noticia aquí en españa que ya la están integrando todas las operadoras veamos todas sobre todo movilizar que es la principal con lo que va a tener una gran velocidad de descarga de esos 4g de con la banda 800 en cuanto al precio no sabemos nada todavía entonces pues a esperar a que tengamos más información y nada espero que os haya gustado esta esta vídeo de rumores acerca de este nuevo terminal el nombre va a ser blublo x touch ya que han cambiado antes se llamaba x 500 y ahora han cambiado a x touch y nada esperemos tenerlo muy pronto en nuestra tienda de gistín y nada muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video.